Hola Youtubers, hola Ponytubers, soy Fluttershyzwaifu y... bienvenidos a la grabación de Starswheel Academy 2.0, LEMO todavía y... este... el motivo por el que decidí grabar esto en español es porque esta comunidad en español es más activa en foros que en Youtube así que... voy a hacer mi esfuerzo y mi parte para... este... para que esta comunidad crezca vía Youtube y... pues por qué no y traer un poco de diversión y... y te sondrisas a las caras de los niños y pues bueno, este... hay que esperar a que esta... a que jale y ya... regresando, este... acabo de entrar a las preferencias para colocarlo en fullscreen y he bajando un poco la música pero eso es todo, este... eh... he querido jugar esto desde que estamos en la versión... desde que está en la versión 1.4 era... antes de que... antes de que Hasbro se pusiera nena y quisiera... y les dijera... quítenle sus nombres o los... o los... o los pinches, este... o los pinches demandamos eh... bueno... este... según lo que decía en el sitio si contenía 3 nuevas escenas y... que es lo que veo que es este... los juegos de... tomar... eh... una vez al año... y con... board meeting... que es... como... este... no estoy seguro... no estoy seguro... pero bueno, eso vamos por partes y eso se incluye en un video... aparte... este... para empezar... vamos a empezar con la demo... eeeeeeh... aum... r Express sangre... prólogo... bueno... mmm vacation... ay... qué bonita era la música... emoción Esta demo representa un proyecto que sigue en desarrollo No refleja el juego final Algunas, oh puta madre Todo se siente como un gran sueño Los sueños siendo el único lugar donde yo me siento valiente Lo suficientemente valiente para estar en el camino del que la vida ha labrado para mi Apegándome a ese camino me asegura que nada puede ir mal Siguiendo la rutina, jugando mi parte Hablando cuando tengo que Es una estructura que en la mayoría me ha ayudado a estar seguro Parece que sin ninguna dirección en sí Yo siempre he terminado haciendo malas decisiones Estas acciones se han definido a mi mismo como una persona que preferiría dejar atrás Desde que yo he venido para terminar esto He encontrado lo difícil que es darme a ganar las riendas de la vida otra vez Esto es algo que un profesor me dijo que hiciera Y yo seguiré con eso Incluso si mi único amigo en el mundo Tiene la misma autoridad Después de todo Este Yo esperaba entender Este parece que todo ha trabajado mejor de lo que a mi Pero Después de todo esto Que es lo mejor para mi Yo ni siquiera sé que es importante para mi en ese momento Yo ni siquiera he puesto Me he pensado demasiado En eso Honestamente no estoy seguro de que es lo que quiero Me siento No preparado Y aquí estaba Este Wingly Surrending Este Rindiéndome a voluntad a una vida de soledad Cuando realmente Este Chasqueo los dedos en mi cara Este camino ha sido Este Desesperanzado Ah no Desesperadamente Este Arrastrándome a mi mismo Hacia abajo Hacia Este Llamándome a la nada Para continuar Este To continue with it Ah continuar con eso sería Sin No tendría sentido Me he permitido A mi mismo tomar un Un retorno Detorno Una desviación Asimismo No me siento muy bien De que he roto lo que tengo que hacer El molde De Alguna Alguna mamada No Porque Yo no debería Incluso Ir a esta escuela Si mi amiga No me ha puesto la puerta a mi Amiga Tengo spoilers Pero eso es lo que importa Soy Grateful She did Ah estoy agradecido con lo que ella hizo Ahora tengo un chance Una oportunidad Una oportunidad De ser algo De ser algo No voy a hacer doblajes La neta Me voy a ver ridículo Si los hago No es un Fluttershy Waifu Reed A ver Tom Ah es el pequeño Tom Que pedo Raza Oh Twilight Tom Tom Que pedo Hey Tierra Tom La canción se llama Carousel Boutique Por Senator Mead Al parecer Ahí estás Ahí estás Te estabas Este Serán o tú mismo Oh lo siento Mi brazo duele un poco Oh Deberías prestar atención Cuando alguien está hablando Te rudo Descortes Ignorar a la gente Tú sabes Sí claro Que país No Yo he tenido esta lectura Antes Ah he escuchado esta cosa Antes Aquí hay una cosa De la De la Conozco Acerca de Ty Que supongo es ella No he visto el listado De nuevos nombres Solo saqué Fluttershy Se llama Fate Summers Y es lo único Que me interesa Hasta el momento Eh A ver Ty Creo que es China Eh Aquí hay algo Que siempre Este Ah And that Si I will have A lecture Prepar Ah Este Ella siempre tiene Una lectura preparada Cuando piensa Que yo he hecho Algo mal Ella Realmente Nunca cambia Eso Esto no es algo malo Lo siento Yo creo que yo Solamente estoy tratando De 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 Tras Eh De 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 Llevar mi cabeza Este Around everything That's going on A un lugar Que Continúa mejor Que pedo Es solo Muy surreal También un poco mainstream Pero X ¿Qué hay de surreal Acerca de eso? El hecho De que Esto Este Pasando Yo supongo Un día Yo voy A I'm going through And Ir a los Motivos De mi vieja Escuela Y después Ty Viene Ty Regresa A mi vida Tratando De convencerme De ir a su Este Elegante Academia Intentando Succeding Lograndolo Nada Yo creo Dice Tom Ah Ese Tom Tan ilista Como siempre Ah Tom ¿Por qué siempre Tienes que ser tan hipster? Ella hace la misma Freción Que hace cuando Sabe Que es lo que estoy pensando De cualquier manera Tu ni siquiera Estás Este Pensando En Darling Si Pensando en esto ¿Verdad? Ah Tú ni siquiera Has venido Porque tú quieres Tú sabes Yo suspiro Ah No Tú ni siquiera Me forzaste Yo solo Yo Este Acorde de ir Pero no estoy seguro Si esto es lo que Yo estaba esperando Las cosas Están moviendo Muy rápido Para mi No se siente Muy real Eso pasa con Tames Unos pericasos Ah Bueno Tal vez Este Esto sea bueno Esto sea bueno Para ti Si tú Estás Este Atorado En una ruta Intenta nuevas Cosas Intentar nuevas Cosas Es un Camino Para liberar Tu creatividad Para cultivarla Para que crezca Desde que tú Este Tú siempre estás Arrastrando Tus pies Este Yo pienso Que Star Will Este Te hará algo Bueno Claro que sí Yo probablemente Yo probablemente Podré Después de todo Es una prestigiosa Escuela Que Any Challenge Me Ah Que me va Este Ah Chal Doctor de Google Va a ser que me sea más perro En los pinches estudios Y ahora Habrán nuevas oportunidades Que yo ni siquiera Sé Que hay Yo ni siquiera Se había caído De regreso a casa Te apuesto Que tú serás capaz De encontrar De qué es lo que eres bueno Antes de que lo conozcas Ah Claro Vas a ser un pinche Y yo me río Jajajaja Tú lo haces sonar Tan fácil Tú nunca sabes Hasta que lo pruebas ¿Verdad? Supongo Tú realmente No deberías conseguir más Deberías poner más espíritu En esto La academia Star Will Este Va a ser Este Es absolutamente Asombrosa Ah Ya puedo sentirlo Eh Titan Este Tiene una forma De ver siempre El lado más brillante De la vida Ah A ver Yo Whenever Aún así Este Yo estoy Inseguro O Incierto Acerca de Qué es lo que va a pasar Ella Ya Este Ha ido adelantándose Ella me ha contado Que Ella tiene un camino Que Este Donde se ha encontrado Gente Personas asombrosas Y ha aprendido Muchas cosas asombrosas Yo Yo estoy No enteramente Seguro De que De Donde ella ha ido Pero parece que Ella la ha hecho crecer Un poco Ah Quite a lot Este Un montón Como persona Un chingo Palorroso Ella Realmente Debe tener Todo Este Junto Para Haber Recibido La escolaridad Que ya Ha tenido De Headmaster Scholarship Supongo que es algo Muy pinche Vergas Ahí en los comentarios Me postran Que chingados Es eso Este La escolaridad De De la más Vergas En este caso Está Fuera de mi liga Es un poco Gracioso Cuando piensas En eso De hecho Me recuerda Ah Ya Headmaster Ya Me confundí Un poco Perdón Este director ¿Qué es? ¿Cómo es? Él es Mi idol Fabulous De hecho Oh Ya Solo lo he asumido Cualquiera Este Adivinado Que el Director Era un hombre Que si Fuera Una mujer No sería Una directora De cualquier Manera Yo Este Pienso En eso Y Se supone Que no es algo Poco común Hay un montón De cosas Que podría decir Acerca de ella Bueno Obviamente Ya sabemos Quien es Por lo menos Ella no No me da Una lectura Acerca de esto Una lección Ella ha tenido Un gran Ella tiene Este Esta Esta sensación De Gracia Sobre ella Siempre lo hace Todo con Este Un aire real Supongo Regal Ella es Es increíblemente Lista Probablemente La persona Más lista Que he conocido Es increíblemente Este Linda Y Forgiving Bondadosa Bueno Este Caritativa Así mismo Como Sabia Y Astuta Y Para su edad Oh Dios Mio Es hermosa Jejeje 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 Deborios Esa reacción No me la esperaba Que Que Absolutamente No Osea Claro que No Ella Realmente Ha sido Una mujer Muy Buena Estoy Emocionado De Finalmente Conocerla Jejeje Esta bien Para mi Si Tu Si tu Vas Para esos Lados Este Solo Nunca hubiera Este Para adivinado Que te gustaron Este Las Viejas Jeje Te gustaba Te gustaba Acabar Tumbas Jejeje Jejeje Tais Se Voltea Mira su Aleja su Mirada de mi Hacia la ventana Eres un Pendejo A veces Jejeje Mejor que ser Un pendejo Siempre Jejeje Jeje Yo Este Suelto Una risita Jejeje Este Molestando Este Su Humor Este Un poco Sus reacciones Son adorables Oh Vas de tanta charlatanería ¿Dónde está mi maldita waifu? Estoy seguro De que La academia De que te gustara La academia Starswheel Dale una oportunidad ¿Está bien? Loreta Está ahí No te preocupes Mira por lo Hasta que sonríe El cabrón No mames A ver El El Maldito cuarto Del tren Este Se Queda Silencioso Solo el sonido Del tren Haciendo su Chucu 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 Contra los fieles Este Queda Después de unos minutos De ver el paisaje Este Pasar Mis ojos Este Se van hacia Taya Ella está Este Esta Este Apoyada contra la pared Pared Pendejo Contra la ventana Este Descansando su Cabeza En sus Armas Su cabeza En sus Este Brazos Ella Este Parece estar tan calmada Y pacífica Que casi Este Que es como si estuviera viendo Una persona completamente distinta Tai siempre ha sido una Trabajolica Incluso desde que éramos pequeños Nunca Este Paraba de estudiar Y Nunca Este Incluso si no estaba haciendo Este Trabajando Este Haciendo alguna tarea O un proyecto Ella tenía Al menos Una docena de clubs En los que estaba En los que era miembro No me sorprende Que ella Y yo Finalmente Este No pasáramos Mucho tiempo juntos En los últimos años Caminando Este Caminando De una Otra escuela Probablemente Fue lo que Nos distanció Entre nosotros Tai parece Este Somnolienta Con sueño Y Su cara Apoyada Contra el Panel Del Del Vagón No sé Que sea Eso De tu Que Incluso Incluso Siendo una Este Trabajólica Ella puede quemarse Agotarse El ritmo De este Train Este Haciendo su Pum Pum Este Contra Las vías Abajo Es lo único Que rompe El silencio A ver Que es lo que Puedo Ay Cabrano Por favor A ver Veamos En primer lugar Ahí está En primer lugar Vamos a salvar Venga ya A ver A ver compadres Compadres Tenemos tres pinches Opciones Despertarla Explorar el tren Y Poner Este Crema De afeitar En su mano Y después De cosquillar Su nariz Miren Aquí voy Este Voy a pausar El video Y ustedes Me ponen En los comentarios Que es lo que Haga Wow Este Yo no Este Para ser más Interactivo Esto Yo creo Que si Voy a andar Haciendo Este Cada Reacción Que Cada Este Pregunta Que se haga Les voy a preguntar Para al final Este Ver que es Lo que Se hace Más 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 Muluno Acerca de esto Entonces Este Recuerden Tenemos Las tres opciones Despertarla Explorar el tren Y Darle Y Ponerle crema De afeitar Este En la mano Y hacerle Cosquillas En la nariz Porque ya saben Que sea Bueno Este Sin mucho Más Que hacer Terminamos Este primer Capítulo De Starswheel Academy Esperen El siguiente Este Y Claro No lo ser Mañanas Hasta que Este No No se olviden De Darme un Darme un Club Este Suscribanse Y Y Claro Esta Porque no Me Comparten Con sus Amigos Y Porque no También Comparten Esta hermosa Historia Les dejaré El link De descarga En el En la pinche Este En la pinche descripción Del video No saben Que mejor No Este Este Será Cuando se Acabe Para que Ustedes Vayan Explorando El resto De las Cosas Sin Que me Spoilen Bueno Entonces Ya dicho Todo esto Yo soy Flot Yo soy Flot Shise Waifu Y Ah si Claro Se me Olvidaba Si tienen Alguna Queja Comentario Sugerencia Hablo Ahora Calle Para Siempre Dejen En la Caja De Comentarios Para que Lo pueda Leer Aparte De su Maldita Este 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 Elección Bueno Ahora si Me despido Yo soy Flottershyde Waifu Y Los veo En el Siguiente Video